El estado de salud de Mila Siménez es más que preocupante en las últimas horas. Después de que el medio La Razón confirmara que la periodista se encontraba sedada en su domicilio y acompañada de sus familiares en estos momentos tan delicados de salud confirmando además que se encontraba con las defensas muy bajas, ahora, se conoce que Jorge Javier Vázquez ha sido el último en acudir a su domicilio para visitar a su amiga. Sin duda alguna el domicilio de Mila Siménez ubicado en el lujoso barrio de Salamanca se ha convertido en el punto de afluencia de todos sus familiares y amigos. Arropada por su hermanos, la colaboradora se encuentra acompañada en todo momento. El presentador acude a la vivienda de Mila Siménez antes de ser sedada. Jorge Javier se ha sumado a este grupo íntimo y familiar de la tertuliana de Telecinco. El catalán supone un gran apoyo para Mila, que es una de sus grandes amigas dentro de la cadena y tras el varapalo que ha sufrido la sevillana en el hospital por no haber podido realizarle una de las pruebas que estaba prescrita. Mila Siménez fue enviada de nuevo a su domicilio tras haber sido ingresada durante dos días por un ataque de ansiedad. Ahora la andaluza se encontraría sedada desde el pasado jueves, donde toda su familia se trasladaba a su vivienda incluso con maletas para estar con ella en todo momento. El domicilio lleno de prensa tras empeorar su estado de salud. El domicilio de la colaboradora de Salva Mese ha convertido en el punto neurálgico de la prensa y allí se agolpan periodistas y cámaras para conocer la última hora del estado de salud de Mila. Su hija Alba llegó a Madrid desde Ámsterdam teniendo en cuenta el delicado estado de salud de su madre, mientras que su hermana Encarna se trasladaba corriendo el pasado jueves a Madrid. Fotografiados y preguntados por la prensa, la familia declina a hacer declaraciones sobre la tertuliana. Un sinfín de visitas que han aumentado la preocupación por la colaboradora de Telecinco en las últimas horas. La estrecha amistad entre Jorge Javier Vázquez y Mila Siménez. Sin embargo, llama la atención la llegada de Jorge Javier Vázquez al domicilio de Mila. La relación entre el de Badalona y la sevillana es muy estrecha desde hace más de dos décadas. Ambos se convirtieron en inseparables cuando se reencontraron en el plató de Salva Mey a día de hoy. Son mejores amigos. El catalán le dedica incluso bonitas palabras en su blog, para la revista Lecturas. Al igual que Jorge Javier Vázquez, otros rostros famosos del panorama mediático apoyan a la periodista entre quienes se encuentran Belén Esteban, Belén Rodríguez, Kiko Hernández o María Patiño. Sin duda, esta recaída en el cáncer de pulmón que la colaboradora de Salva Mey padece desde el pasado año 2020 está preocupando a sus más allegados. La tertuliana ya se encontraría descansando en su hogar según las últimas informaciones y acompañada de sus seres queridos.